En la que te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 21 de febrero del 2018, tenemos el Día del Mago Magnético. Hun Ish, el Kim 14. Hoy comenzamos una nueva onda encantada. El propósito lo marca el Mago estos trece días. El Mago nos recuerda la temporalidad. Ahora, el único momento es el momento presente, es el aquí y ahora. Somos el momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, porque la mente compara constantemente pasado con el presente. Y si siente que era mejor el pasado, comienza a mostrarnos nuestras supuestas fallas. Pensar en el futuro es igual a preocupación. La mente se imagina una infinidad de escenarios que pueden pasar. La mayoría no llegan a pasar, pero sí en nuestra mente. Trece días para mantenernos en el aquí y ahora. La mente no se identifica con el momento presente. Le cuesta. El practicar arte, estar en un estado creativo, es de gran ayuda. Nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora. El Mago ve la magia de la vida, siendo consciente, Actuando de manera ritual, Ya que sabe que todo tiene conciencia. Es íntegro. Sus pensamientos, palabras y acciones son coherentes. La mayoría de las personas, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. La integridad es hacer lo que sentimos que es correcto, Aunque nadie nos esté viendo. La mayoría de personas, si nos ven por el ego, hacemos lo correcto. En sombra, la tendencia del Mago, es buscar reconocimiento, poder, controlar. La gente trabaja por dinero, y muere por reconocimiento. El Ego, desea sentirse importante. Un Mago de Luz, es humilde, no necesita ser reconocido o reconocida. El hacer lo correcto, es su recompensa. El hacer lo correcto, es su recompensa. Sabe que es un visitante en la tierra. No se identifica con las formas, Porque se limita. A menudo, las personas, buscamos, sentirnos especiales. Muchos magos, se separan, de los demás. Sintiéndose, como más especiales. ¿Alguna vez has participado en algún tipo de, Supuestamente evento espiritual, Donde el líder o la líder, Es difícil tener acceso, Se viste diferente, se pone la capa del Mago, Y cree que la capa del Mago, Lo hace o la hace ser diferente. Solamente muestra, El nivel de inconsciencia. A menudo, Sentirse más espiritual. Esa es muy buena, ¿verdad? Esa es muy buena, ¿verdad? El simple hecho de sentirse más espiritual, Demuestra la inconsciencia. En conciencia. Trece días para ser magos, En verdad, Ver la magia de la vida, En el aquí y ahora. Es el único momento, Somos el momento. El pasado y el futuro, El pasado y el futuro son construcciones mentales, Pasado ya fue y el futuro nunca llega, Siempre es el aquí y ahora. La afirmación, Unifico, Con el fin de encantar, Atrayendo la receptividad, Sello la salida, De la temporalidad, Con el tono magnético, Del propósito. Me guía a mi propio, Poder duplicado. El tono uno, Nos marca el propósito, Recordando cada vez que en el solquín, Tenemos el tono uno, Inicia una onda encantada. Hay veinte ondas encantadas en el solquín. Hoy comenzamos la segunda. ¿Qué es el mago? El propósito. ¿Cuál es tu propósito? Tu misión es tu pasión, Es hacer lo que realmente amas, Así de fácil. Por mucho tiempo lo busqué, Incesantemente. Incesantemente. Cuando entré en contacto con esta información, Supe inmediatamente, Que mi intención era compartirla. Hacer lo que amamos realmente. Lo más valioso que poseemos, Es el tiempo. Más valioso que el dinero. El dinero, Porque el tiempo no lo recuperamos, El dinero sí. Y se nos enseña a tener un trabajo, Porque así nos han condicionado. la mayoría lo hace por la energía del dinero que se necesita en esta experiencia pero no lo aman intercambian el tiempo de su vida lo más valioso por dinero dependiendo lo que te paguen es el valor de tu vida cuando tienes un trabajo y haces ese intercambio usualmente tienes un jefe, una jefa que te va a decir que hacer aunque no quieras te están pagando medítalo comienza a ser lo que amas si no es ahora cuando el tiempo pasa un día dejaremos este maya lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia no te llevas tus pertenencias no te llevas tu dinero solo el nivel de conciencia es por eso que para los mayas la vida física es una experiencia única que nos ayuda a elevar nuestro nivel de conciencia no es como cuando nos vamos al plano espiritual nos volvemos más sabios, más inteligentes continuamos trabajando el nivel de conciencia que adquirimos en la tierra y la mayoría somos todavía muy inconscientes todavía nos comemos a los animales nos cuesta controlar las emociones nos manejan nos perdemos en el maya vivimos vida tras vida sin despertar tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocerte más tu dualidad las tendencias cómo integrarla tu propósito dones desafíos retos a través de una sabiduría ancestral archivo pdf 50 páginas y un video el cual puedes ver varias ocasiones con una lectura que hago personal grabada para que la puedas ver una y otra vez fue una lectura que hizo que cambiara mi vida fueron ciertas frases que realmente me resonaron si te interesa visita factormaya.com que mejor inversión que tú mismo que tú mismo la mayoría de la gente prefiere leer acerca de alguien más que de sí mismos que interesante para que las cosas cambien tenemos que cambiar la actitud infinita luz paz y sobre todo entendimiento la armonía para toda la humanidad de acuerdo a la voluntad divina bajo la gracia de manera perfecta gracias madre padre un acú por las bendiciones